La raquetbolista mexicana Paola Longoria logró un título más en su carrera luego de coronarse en el Abierto de Boston del Ladies Professional Raquetball Tour. Longoria consiguió una cómoda victoria de 15-8 y 15-3 sobre su compatriota Samantha Salas, con quien también disputará el título en la modalidad de dobles. Con esto continúa la hegemonía de Paola Longoria, quien con este triunfo llega a los 105 títulos, lo que la coloca como la mejor raquetbolista del mundo. Gracias.